Movilidad Biosegura, así se llama la campaña que desde hoy adelanta la Secretaría de Movilidad con el fin de enseñarle a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, a los usuarios de la patineta, del transporte público, en fin, a todos a crear un cerco epidemiológico y de sensibilización que evite el contagio con COVID-19. La saludo a la hija de Sardinata, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Emily. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Pues le cuento que la campaña también enseña a limpiar y desinfectar los vehículos porque no es lo mismo. También, ¿qué productos se pueden utilizar y cuánto dura activo el virus en las autopartes? Si ustedes quieren hacer parte de esta campaña, aún lo pueden hacer mañana. ¿Tiene claro cómo movilizarse por la ciudad tras la nueva normalidad? Un equipo de expertos le enseñará cómo mientras recorre seis módulos que le plantearán varias situaciones. ¿Cómo evitar que algún medio de movilidad, llámese mi carro, mi bicicleta, no se contagie? Entonces hay unas formas sencillas para cómo poder limpiar y desinfectarlo. La jornada de sensibilización será rotativa en donde se atenderá a un grupo de 25 personas cada 60 minutos. Inicialmente pasarán por una cámara térmica que les medirá la temperatura y posterior por un proceso de desinfección. ¿Cuánto dura activo el COVID-19 en los componentes de los vehículos? En los metales tiende a durar cuatro días. En la parte de los metales y aceros, en los vidrios dura hasta cuatro o cinco días. Y como ya lo hablamos, en los plásticos, tres días. Para la desinfección pueden utilizar alcohol o amonio cuaternario. La recomendación, dejar que el líquido seque y no frotarlo. Asistentes valoran la campaña. La verdad pensé que el tapabocas que yo tenía era el ideal, pues porque como es de tela, es más grande, me cubre gran parte del rostro de la cara, pero no sé. Aparte de eso, tampoco sabía lo de cómo era el contagio. Mañana habrá una nueva jornada pedagógica de 11 a 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.